Me encuentro en Universal Studios, uno de los parques temáticos más populares de la ciudad de Los Ángeles y hoy les llevaré un recorrido para ver sus atracciones, museos y juegos en 120 segundos. Universal Studios Hollywood es un estudio cinematográfico que tiene un parque temático en la comunidad de Universal City en la ciudad de Los Ángeles, California. En Universal Studios se han producido películas como La Momia, El Gladiador, King Kong, Volver al Futuro y muchas películas más desde 1915 cuando fue inaugurado. Iniciamos el recorrido en su parque temático dentro de un bus equipado con pantalla, sonido y asientos asegurados. Nos desplazamos por su set temático de grabación y apreciamos una recreación de la ciudad de Nueva York. Entre sus atracciones destacan Los Destrozos de Tiburón, la famosa película del director Steven Spielberg en 1975. En el bus estarás inmerso en una intensa pelea de King Kong. Un increíble viaje junto a Optimus Prime de la increíble saga de Transformers que combina simulación de vuelo con alta definición 3D. El parque temático de Universal Studios en Los Ángeles tiene muchas atracciones y necesitarás más de un día para realizar un recorrido completo. Finalmente, una colección de los icónicos automóviles utilizados en las películas como el Knight Rider, el DeLorean de Back to the Future y los increíbles carros de la famosa saga de Fast and the Furious. Y esto fue Universal Studios, espero que la hayan disfrutado. Hasta la próxima.